bandita color pasa que pedo estamos aquí en un nuevo vídeo hoy me voy a acompañar a darle vuelta a buscarle a encontrar joyitas en una de las placas más baratas yo voy a decir que de méxico no porque hay patas y hasta la peso de a 50 centavos a veces de a 5 de a 10 hoy vamos a darnos una vuelta en todas esas placas que son más baratas de 10 pesos y ustedes van a acompañar a ver si encontramos algunas joyas o no mi gente así que banda acompáñenme en este videíto no venga acompáñenme a recorrer el tianguis de el kilómetro 27 que está aquí en texcoco y a descubrir si hay buenas prendas en las placas de por acá vámonos bandera pues aquí ya empieza el tianguis como un poco lo de las placas ¿no? porque no es especializada de paca y chachara y verdura y normal pero tiene esta parte pues la favorita de nosotros no le da vuelta a la parte interactiva y donde vamos a encontrar unas ofertas bien perras y porque cuatro manos me acompañó mi compa aquí el pan luchón que es bueno los que tienen doctorado en buscar ropa en la paca vamos a buscar un look a ver si nos podemos pasar de mojar lo que tenemos barato que viene buscando aquí hasta de lo que haya o son los cienes unos tacones unas zapatillas es un número a ver si hay de verdad a ver si hay de noche y medio unos guarachos también unos guarachitos y unas musitas a ver qué pero déjame decirte que la regla es que todo esté abajo de 10 y por aquí le vamos a ir viendo y a conseguir las prendas de menos de 10 manos y 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 voy a tener que sacrificar una prenda no traigo un 15 no traigo un 15 tengo 20 manos no se si es para la chamarra como se verá con la chamarra este yo creo que si es la combi es la combinación papi y 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 ahora vamos a sumergirnos en la que está un poquito más fresona no ya compramos aquí en la de a 5 ahora nos vamos aquí en la variada de 5 y 10 y después nos vamos a la de la mixta wey a la mixta wey a la mixta wey a la mixta wey que es la chida no? y 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 una camisita fresca una guayamera se ve tan amante una guayamerita no y aquí nada se consumieron 10 bolitas pero se consumió no este lo veo chido es esa para su jefa y y linda y 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 Encontrarme en moro, güey. Sí, en moro, güey. Sí, en moro. Estas tengo están llenas de ropa en cualquier tienda. No, en miles de pesos. Sí, en dos mil baritos, sí. 110 pesitos hay aquí de pura ropa, de puras joyas, puras prendas finas. Ahorita las vamos a ir a enseñar, banda. Para que vean toda la crema que compramos, mi gente. Y después lo de ley, mi gente, lo del libro de texto. Su recepeada, ¿no? Para darle doble vida la llevamos a hervir, después su lavada. Para que nos quede precisa, gente. Hay una que sí tiene que meter en pastillas mariposas, güey, para que se tiñan. Sí, hay algunos que se van a tener que revivir, ¿no? Pero ya, banda, ¿para qué les cuento? Mejor ahorita les enseñamos todo y vean toda la ropa y prendas que conseguimos en las vacas de menos de 10 pesos. Bandita, pues ya andamos aquí, ya conseguimos las prendas. Ahora hay que enseñárselas, ¿no? Para que vean con qué garritas nos rayamos. Y pues estamos aquí, mira, todo de madre, los garritos de chocones. Qué pinche lugar tan más exquisito, ¿no? El lugar se presta para producir prendas. Sí, para los hombres de acá. Sí, prendas finas. Vamos aquí, se las enseñando, güey. Vamos, vamos, a ver. Yo voy a empezar con esta del Barcita, güey. Para la banda que nos esté viendo y que sea talla chica, primero vamos a ir a resetear esta, la metemos a hervir, luego la llevamos a lavar y después se le va a regalar ya la banda. ¿Vean aquí? El bordado del Barça, papi. Vamos a ver. Aquí otra, bien legítima esta llera, ¿eh? Su Nike original, papi. 10 pesitos nos costó. Y esta se va para la banda, ¿no? Para quien la pida. Pero que la banda se batalla ese, ¿no? No, no, me la voy a pedir un güey pinche XL. Y dame esa la del Barça, ¿no? Nada más por convivir, ¿no? Sí. Mete en un espejo, cabrón, primero. No la voy a la pides. Agárrate en la cintita, güey, te mire. No la voy a la pides, ¿no? Y ahora también encontramos una bodita de jardín. ¿Verdad? Y le queda así que otra vez. Esto no va a deparar. Eso no lo vamos a ver. Pura verga. Este sí va a ser para mí, güey. Ya, la próxima hora que le invitan al papi Lichón, ya sepa que va a llegar con ese pantito, ¿eh? Ya se va a venir, ¿no, jefe? No, ya, güey. La verdad es que aquí con su tachuela, para que no se le siga desgarrando, ¿no, jefe? Sí, güey. Va a ir sobre la sola de zapato, güey. La suelita y le vamos a poner una tachuelita. Está chulo. Ah, se está rayado ese. ¿De cuánto salió ese? 10 pesitos. 10 pesitos. Ah, esa es la que le compré a una expareja que tenía. Una carpetita, ¿no? Como las que teje su señora madre, ¿no? No, pues le dije carpeta o chambrita. Teje culera. Entonces, ahí tienes tus dos prenditas. Es para tu señora madre, güey. Este es simpatía, ¿no? Para mí. Esta es una bermudita Navy que viene acá larguita, como tipo pescador. Creo que esta es de morra. Es de morra y ahorita vamos a ver cómo la vamos a transformar a que sea unifex. Aquí sus doblecitos, patrón. Ahí está. Ahí está, güey. Mira, jefe. Ahí está. Miren cuando vaya al Parque Acóptico de Huastepec. Miren, no. Playerita, güey. Permudita de pana. Sí, güey. Permudita de pana fresona. Una chanclita. Una chanclita. Chanclita esa de pata de gallo, ¿no? Pata de gallo de Fomi, jefe. Sí, de Fomi. Para andar bien cómodos. Veamos, aquí hay otra prendita. Esta nos costó a cinco baros. Fue una de las prenditas de cinco baros. Pura Navy, patrones. Mira, pero como este güey no se va a ir solo a la playa. Sí, güey. Yo estoy seguro que me va a invitar. Ah, tato. Ahí está, güey. Sí, güey. Se ve enterote, güey. Puro lindo, ¿no, jefe? El chico de verdad no es de ponerla ahorita, güey. Sí, es una vez ahorita. Se la voy a cargar. Sí, güey. Esto, güey, ya cuando estás, esto es el outfit cuando llegues a la playita. Ya te lo pones. Y a ofrecer sus empanadas, patronal, así. De todos los sabores, ¿no? De que merengues. Y con esto nos gastamos diez pesotes. Cinco y cinco, ¿qué, Paps? Cinco y cinco. Y para otros cinco hubiera llevado las chanclas, pero no había de mi número. Porque no había, sino ya de aquí a Acapulco, directo, ¿no, jefe? En chanclas, yo de Acapulco, güey. Yo frío, ya estoy en el autobús ahorita, ¿no? ¿Te chupan cinco, güey? No hay de puta firme. Al huevo. Pero que sí hay frío. Nada de eso, padre. Nada de eso, mira. No, este güey, no hay de sufrir de nada. Chulada, güey. Es como la del doctor Chapatín, ¿no, jefe? Sí, ¿eh? La doctora del doctor Chapatín, ¿no? Para la fiesta de fin de año. Esa cosa le costó, papi. Cinco pesitos. Cinco pesitos. Cinco pesitos para quedar bien con el Big Boss. Y mira, y si dependemos de cinco pesitos hablamos, vean nada más, güey. Vean nada más este pantalón, güey. Ve, güey. Este es como para ti, papi, ¿no? Yo me gustaría quedármelo, güey, porque me gustó un putero el diseño. Pero si lo vas a arrastrar, güey. Sí, güey, pero a ti te va a quedar más chido. Y de tallita, de ancho y de largo, te va a quedar más perrona a ti que a mí. Así que, mi papi, este pantalón de cinco pesos, vean aquí, náutica, papi. Y el color, güey, la tela está bien perrona, güey. El corte está muy, muy chingón, la neta, güey. El cierre le sirve chingón. Ahí está. Bueno, ponle que dos, güey. No me lo voy a saputear, güey. Ponle que el cierre le sirve, pero cinco varas, güey. No me lo voy a saputear, no me lo vas a saputear. Ahí está, güey. Ahí está, jefe. No, pasamos por alto algo, güey. ¿Qué? Vamos a ir al balneario, güey. Mira. Este me voy a traer todo en la tuerda. No, güey. Era padre. Tómame de perfil, que es cuando mejor se luce, güey. Era padre. Ya llegó yo con mi hieledita, papi. Tenemos todo, güey. Ya llegó yo con mi hieledita, que también nos costó cinco pesos. La hielera de mirinda, patrón. Aquí sí le cabe, dice el centro, según sus cálculos, que un doce, ¿no? ¿Un doce? Un docecito, sí. ¿Cómo es, patrón? ¿Sí le cabe un doce o no? Sí, ¿no? Sí, un doce sí cabe aquí, papi. El gorrito, el gorrito de la playa cinco varas. La hielera, cinco varas. Díganme si no nos rayamos aquí. No, es que no, es que no lo puedo poner, güey. Siento que no, güey. Siento que era para más esto, güey. Díganme, esto es como un treintita, ¿no? Treintita, un treintita. Yo te voy a regresar a hablar del... ¿Te siento culpable, güey? Ay, güey, güey. ¿Ya vamos a sacarlo de gala, no, güey? Ah, ¿ya no la ves? Mira, hubo más piconesa que te rayaste. Esa sí la vieron ahí bien en el video, pero te las enseñamos mejor, ¿no? Una vez, sí. Ya tengo regalo para mi chamaquita. Una buena lavada ahí donde lavan las chamarras de piel, jefe. ¿Los de vinipiel? Ahora sí. Se ha rayado, ahí se ve fina, es del gatazo chino, ¿eh, jefe? Mira, del otro lado está más humildita, pero... No menos práctica. Sí, no menos práctica, güey. Que voy al pan, pero nada más por una mantecada, aquí en Córdoba, ¿pa' qué llevas más, güey? Que vas por la hierbita acá con el punto. ¿A poco no? Vas al punto con tu de Mary Kay. Qué sexy, eso. ¿Puntos ton, vende, puntos ton? Sí, pues ahí va a ir ahí, corto y pesito. ¡Güey! ¿Cuál? Esa de 10 pesos. ¿La 10? La 5. ¿La chiquita? Pero sí, te rayaste ahí más, ¿no? Sí, eh. O sea, sí, tendría que ser, ¿no? O sea, sí, tendría que ser, güey. O sea, sí, tiene que haber una diferencia de precio en esto. Sí, sí, la verdad, sí. ¿Vela, güey? Diles, ¿cómo te costó mi papi? 5 pesos. 5 pesos es que no tiene madre. Te voy a decir por qué no tiene madre, güey. ¿Qué marca es? ¿Vienes qué marca es, güey? Porque esa madre viene directamente de pizzas angelotti. No, man. ¿No es angelotti? Angelotti. Bueno, las pizzas angelotti, yo creo que esta sí va a ser de las que próximamente te vamos a ver en un show de stand-up. Sí, güey, sí, no, sí, güey. ¿Súbriate con la de pizzas angelotti? Hay que tener cuidado, güey, no es angelotti, güey. Ah. Angelotti. Angelotti, sí. Angelotti. Angelotti. 5 pechereques. Oh, mira, mami, pero si de presumir nos vamos a andar. Mira, nada, es este pantito que me armé bien fresco. Es como va a ponerte acá con tu... Como que así, te pones este, la playerita fajada. Sí, ¿no? Bombachita, ¿no? Bombachita, como esta, con esta que traigo, mira. Fajadita, güey. Y nada, mami, si ahí llega, a cualquier lado que llegues ya paras de nada, Gastón. Mira. ¿Has ido bien así, güey? Sí, güey. Así en chita, ¿no? Con ese zapato tenis. Con el zapato tenis también queda, ¿no? Sí. Ya se la saben, 5 baros, ¿no? 5 baritos, nada más. Nos rayamos, güey. Si está bien fresco, aparte también cuando... Para la playa también sirve, jefe. Así, güey. Está bien fresco. Si no te quieres mojar los pantalones, como vienen cortitos, güey. Nada más que te mojas hasta el tobillo. Hasta el tobillito, nada más, con tus changlas. No, güey. Y también, porque yo pienso en todo, no nada más en la ropa de verano, ¿no? Mira. Aquí también un alguito de invierno, güey. Al chile andas correteando el invierno, tú. Mira. Me lo anticipé. Me lo anticipé al invierno, güey. Ustedes la ven así normalita, güey. Como que, ah, nada, está fresca y todo, normal. Pero miren el detalle de las puntas, güey. Sus ratoncitos, ¿o qué es? Aquí está como que era de un recuerdo de un bautizo, papi. Aquí está bautizo de Josafat. Aquí está. Calenón. Esto, 5 pesitos, banda. 5 pesitos. Pero si ahorita mismo ustedes me escriben a mi Instagram y me dan un tostón, se va para estos casos. No todo es casual, güey. O sea, tiene que haber formalidad en esto, güey. Yo me adelanté, güey. Mira, me metí. ¿Me lo adelantaste al invierno, güey? Al invierno. Y esta prendota, güey. Mira, güey. No. Ah, está toro. Es el que tiene parches. Nada, pero se los manda a poner. Se los manda a poner. Se los manda a poner sus parches. Porque raramente cuando alguien le pone parches a su ropa se ve como más de categoría, güey, ¿no? Sí, raramente. ¿Una suavitel, güey? Ah, sí, güey. Dice que se había hablado como a nuca de algún señor, ¿no? Pero no, ustedes. No, mames. Si fueras suavitel todavía esa madre, güey. Sí, güey. No, güey. Yo creo que ese ni lo vendían, güey. Como que se lo quitaban, güey. Se lo dejó ahí, güey. Ya te lo ganaste. A cinco varos, güey. Ahí lo dejó recalado, güey. Sí, yo te pasté, güey. Óptima, jefe. Ah, jala. No, mames, güey. ¿Y este? ¿Con el pantaloncito otro para la boda? No, güey. Sí, güey. Sí, sí. Sí, ya estoy armado, güey. Ya estoy armado para el bodorrio. Ah, güey. Y además, aquí hace como contraste el azul marino con el café. Ahí está donde... Con el khaki. Ahora sí voy a sacar todo era completo, güey. Y vámonos a la puchada. Para finalizar, este, sí me puse intrépido, ¿no? La verdad, armamos esta prenda, mira. Año 2021, si no le queda a mi jefa, yo me la pongo, papi. Llegas, trepidito, luce más de tenis. Anda en el fresco, se teorea el huevo, ¿no? Andas a rice, para que se teoree aquí el picnic. Con esa falda, güey, ahí desde el 2050. Sí, a ver, la suave a mí, un poco a poco, ¿no? No, ya con esa falda estás del otro. Esta chila, ahorita sí me la voy a calar. Ah, va, va, yo me calo, eh. Y nos tomamos unas fotitos para que la banda veamos cómo se ven puestas estas prendas, ¿no? Bandita, pues ya acabó esta aventura por las pacas del kilómetro 27, aquí en la carretera México-Texcoco. Gracias, mi papi, por acompañarnos. Estuvo verga, ¿no? Estuvo verga. No, todavía te fuiste bien rayado. Dime si no estuvo bueno. La Navidad se me adelantó. A huevo. Pues, bandita, nos probamos algunas de las prendas que compramos aquí y se las enseñamos ahorita en este video para que vean cómo se luce, ¿no? Gracias por ver este video. Síganse suscribiendo. Síganse uniendo al canal. Tóquenme la campana para que les lleguen las notificaciones, ¿no? Porque si no la tocan... Ya iba yo, güey. Si no tocan la campana, pues no les avisan que uno llega, ¿no? Algo que le quieras decir a la banda, a las sociales, no me doy el pedo. Yo bien contento. Síganme en PazFuchón, en Twitter y en Instagram, arroba PazFuchón, y ahí estoy. Gracias. A huevo, bandita, cuídense un chingo. Aquí saludos a mi compa, que toda la grabación andaba acá acompañándonos, ¿no? Igual, palapa, chumalbócal. A huevo. Y aquí, a nuestro compito, ¿cómo te llamas, papi? Margaro. A ver, Margaro. No, no le gusta a Margaro. No, Margaro. No, 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 Axel. A huevo. A huevo. ¿Cómo va, banda? Ahorita les enseñamos las prendas. Nos vemos en el siguiente pinche video. No, 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 no. No, 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 no.